Bueno, buenos días señora periodista, estamos acá ante esta plaza mayor con un tema muy fundamental que ha connotado a nivel provincial y nacional, el tema de la violencia de género entre las mujeres de Moquegua y a nivel nacional y así como los interés del grupo familiar, que este tema no viene todavía corrigiéndose sabiendo que tenemos proyectos de ley, programas sociales que puedan corregir y disminuir este tipo de índice de violencia entre las mujeres y feminicidios, que justamente se ha dado a conocer a nivel nacional este tema todavía sigue aconteciendo, las medidas que por parte del Estado está imponiendo no están dando una solución al tema, entonces lo que justamente la semana pasada se ha organizado un grupo de autoridades, el de salir a la plaza de armas y poder sensibilizar y comunicar sobre este tema, pero hemos visto y hemos podido percatarnos que no ha sido la mayor parte de la sensibilización de toda la población de Moquegua y eso ha hecho de que mi persona ese día hagamos unas coordinaciones con personas moqueguanas, en este caso mujeres representativas de Moquegua, conversando con periodistas, mujeres profesionales y mujeres que igual he conocido dentro del camino y tengo entendido que asumen una responsabilidad, un rol muy importante en Moquegua no viene Cogosama aconteciendo con este tema, lo que está faltando acá señorita periodista es que falta un colectivo, una asociación de mujeres que puedan hacer acontecimiento a estos hechos y puedan capaz conocer de estos temas, de programas que benefician a nivel de programas nacionales nuestro presidente de la república Martín Vizcarra ha puesto a conocimiento que se le va a dar toda la logística toda la información a todas aquellas personas que se agrupen o se asocien ante estos temas y creo que esto hay que aprovecharlo, pero si no vamos a tener el suceso de que estamos repitiendo se sigue aumentando el índice de mujeres con este tipo de conducta de feminicidio maltratadas, violentadas y eso hace que no se está corrigiendo en nada Bien, doctor Famo, usted cree que las denuncias que se presentan casi a diario en nuestro país y en nuestra región en cuanto a violencia, quedan en letra muerta? Exactamente, creo que consideramos que cuando se hace un índice de un respectivo tema regional yo considero que todos los mecanismos que a veces tiene la autoridad o los especialistas no van hacia los puntos donde por ejemplo los más índices de violencia son en los centros poblados Chen Chen, San Antonio, Los Ángeles, San Francisco, donde se ha incrementado el índice de violencia y las denuncias, pero las medidas impuestas, de verdad, los agresores, tanto hombres como mujeres en la condición que sean, no vienen dando una solución de manera inmediata Bien, doctor Famo, entonces estaremos a la espera de que se pueda realizar este tan ansiado proyecto por usted ya que usted ve que estos casos, y bueno, todos somos partícipes de que estos casos se están incrementando y no hay quien los pare Bueno, el de la iniciativa, de como donarme uno más a un voz de voto como un hombre que considero que las leyes están hechas para poder respetar a todos la igualdad entre todos, es de que lo que se debe más impulsar es a través de nuestras mujeres así como emprendedoras, líderes, mujeres profesionales que conocen este tema deberían un poco más organizarse, formar un colectivo, asociarse con la finalidad de cuando se trae estos programas ellos puedan empezarlos a socializar y ante la gente que más lo necesita, a mujeres que justamente hoy en día estamos viendo que requieren pues el llamado de auxilio ante cualquier situación y justamente estos programas que el Estado está dando en beneficio deben ser oportunidad de este grupo de personas debidamente organizadas y acá falta bastante organización, por eso seguro a través de las mujeres que me están escuchando a través de este medio, se puedan organizar a través de, no sé, el medio de TeleSUR o radioexpresión que pueda permitir a que este grupo de colectivos exista y pueda obviamente contribuir cada día a día el tema de hablar, el tema de la mujer el tema de la violencia, el tema de los maltratos ante los grupos o integrantes del grupo familiar Bien, un mensaje final para la población de todo Moquegua Bueno, el mensaje final es de que debemos respetar en este caso a todas aquellas mujeres que en este caso, uno, nos han dado la vida dos, porque siempre están a nuestro costado y tres, de que siempre que todos somos iguales ante todo y ante algún suceso, sobreentiendo que también debe haber una sensibilización o un curso de, como dicen, ¿no?, de educación a los, en este caso, condición de hombres donde el cual obviamente nos permitan a nosotros, a través de profesionales darnos a conocer cuáles son estas técnicas, medidas, temas de este problema social que viene aconteciendo, el tema de la violencia, ¿no? Bien, muchísimas gracias, doctor Pamo Gracias, doctor Pamo